Son los últimos ejemplares de su especie. La deforestación y el cambio climático diezmaron las araucarias en el sur de Chile, una de las especies de árboles más antiguas del mundo. Pero en el territorio de los pehuenche, indígenas que forman parte del pueblo mapuche, todavía crecen. La familia huenchunao recolecta piñones durante días, como siempre se hizo. Somos pehuenche, nacidos de la tierra, y por eso vivimos a donde vivimos. Vivimos entre medio de los pehuen, entre medio, por ejemplo, de los cerros que hay por aquí. Pehuenche significa pueblo de araucarias, un pueblo que vivía inmerso en los densos bosques montañosos del sur de Chile. Con la desaparición de los bosques, sus tradiciones languidecen. La familia huenchunao es una de las pocas que sigue viviendo en la naturaleza, como sus ancestros. En la última temporada, recolectaron 400 kilos de piñones. Los piñones se consumen cocidos o tostados. También se trituran para hacer puré, harina o café. Ellos venden gran parte de la recolección. De repente igual es difícil, y uno de repente, las cosas de uno como pehuenche, igual se molesta un poquito porque nunca sube como debe ser. Nunca sube el precio. Ahora mismo el piñone debería estar unos cinco lucas, porque hay poco. No, no quieren pagar eso. Pero los otros alimentos sí. Los otros alimentos sí, suben y uno, lo que piden en el mercado tiene que pagar. Para cuidar el ganado en verano, construyeron una pequeña cabaña en las montañas. A una altitud de 1,600 metros, al pie de la montaña Kutrao Kutrao, esta familia posee unas 500 hectáreas. Aquí también crecen araucarias. La cría de ganado es su segunda fuente de ingresos. Isaac Wenchunao, sobrino de Juanita, ofrece rutas guiadas para mostrar a deportistas y excursionistas los paisajes boscosos y volcánicos de su hogar. Tengo como una idea de empoderar a las comunidades en torno al turismo y empoderar a los jóvenes en este caso, de que los jóvenes sean capaces de llevar el turismo y no vengan personas de afuera a imponer reglas y cosas sobre cómo hacer turismo. Y también va de la mano en la protección de la cultura y de nuestra vida. Isaac ve un gran potencial en el turismo sostenible para fortalecer a su comunidad. Podría darle trabajo a los jóvenes y evitar la emigración. Aquí en las montañas del sur de Chile, la vida es dura y hay pocas oportunidades para formarse. Se estima que más de un tercio de la población indígena de la región vive en la capital, Santiago. Con ello, el estilo de vida va cambiando y amenaza con hacer desaparecer su cultura. Quizás el turismo permita revertir esa tendencia. No somos el enemigo, nosotros somos los que estamos cuidando. La población indígena, por ejemplo, en Latinoamérica, es la que resguarda la mayor parte de recursos naturales. Pero muchos en la comunidad lo ven con escepticismo. Y es que el recuerdo de la historia sigue fresco. Tras la independencia de Chile, el ejército los expulsó. Ahora les queda apenas un pequeño territorio. Isaac no desea introducir un turismo que sea de masas, sino de calidad, para que la comunidad tenga ingresos, pero no vea comprometido su estilo de vida. No sería conservación y regeneración de un ecosistema ni de una cultura. Sería una popularización de la cultura de que una comunidad viva completa, completamente del turismo, porque hay otras actividades. Hay otras actividades como el pilloneo, cultivar la tierra, la transhumancia de la veranada. Su tía Juanita lo apoya y propone ofrecer comida tradicional. Que vengan, por ejemplo, pueden pedir un almuerzo, tener sopa y pilla, mate. Ahora, en invierno, Juanita vive junto a su esposo, abajo en el valle. En una casa con agua corriente y electricidad. Alimentan al ganado con las reservas del verano. La pareja tiene cuatro hijos, pero todos se fueron a la ciudad. Uno de ellos vive a más de un día en autobús y no lo ven desde hace más de un año. Juanita tiene la esperanza de que el turismo le devuelva una perspectiva de futuro a su pueblo. Algo aún lejano, aquí en las montañas de los pehuenches. ¡Gracias! ¡Gracias!